Buenas tardes damas y caballeras, soy Kishermo Hielo, ya no me he acostumbrado ya a decirme el nuevo nombre, bueno Kishermo Hielo vale, ahora soy Kishermo Hielo, bueno pues nada aquí estamos con un nuevo tag, que solo subí un tag y era una puta mierda, lo se porque se peto y dije mira suda vale es el tag del móvil y a nadie le interesa, pero esto, este tag, madre mía que pluma tengo, me ha parecido bastante interesante, se lo he visto ahora mismo a Cristina Maddy, pasaos por su canal y tal, y también lo ha hecho fucking Draco, también os podéis pasar por su canal, y he dicho ostras, yo como buen melómano que soy, si no sabéis lo que significa esa palabra la buscáis, he dicho ostras, pues tengo que hacer yo el tuendros tag, así que nada, aquí os lo traigo sin más dilatación a nada, aquí os traigo mis 20 temazos que debéis escuchar porque son la hostia, vale, vamos al primero, el primero, dicen por aquí, canción que más me gusta, pero como es la canción que más me gusta, dicen que lo mejor para el final, no, y además no me arrepentiré de hacer esto, creo que voy a ir directamente a canción que menos me gusta canción que menos me gusta, he elegido esta, básicamente porque cuando la escuché por primera vez, dije, madre mía del amor hermoso, para mí las canciones del corte inglés nunca han sido buenas, siempre así te han taladrado en la cabeza, son pegadizas, pero a mí me rayan, me rayan mucho, y hubo una en concreto que dije, me cago en la mierda, que esta mujer no sabe cantar, vale, y parece que la han puesto a propósito en el anuncio, y es esta. Esta. Enough, enough, o sea, me irrita, me irrita mucho, vale, ya está, no quiero volver a escuchar esa canción en mi vida, a los que os guste, lo respeto, que tiene un drop, te lo flipas o todo lo que quieras, pero esa mujer no me gusta como canta, puto. Siguiente, canción que me pone triste, canción que me pone triste, esta la he pensado yo muy bien, es una canción que la primera vez que la escuché, que de hecho, escuché un remix, pero bueno, la primera vez que la escuché, dije, ostras, es una genialidad la voz que tiene esta mujer, de hecho fue, descubrí a Marina Anderleyamos por esta canción, vale, y me encanta, vale, y diréis, si te encanta, ¿por qué te pone triste? Digamos que la letra es un poco, bueno, se llama Lies, vale, y es un poco, me recuerda a las putadas que me ha hecho alguna gente, por así decirlo, y eso, a veces me acuerdo de eso, y a veces me pone triste, pero, personalmente, lo considero un temazo, que es que no me cansa de ver en la vida, creo que soy masoca o algo. Bueno, enough, enough, No sé cuánto tiempo llevo ya grabando, llevo 5 minutos, y llevo 2 canciones, me cago en la leche, tengo que ir a saco, porque tengo media hora de grabación, así que vamos a ir por la siguiente canción, que se llama, canción que me recuerda a alguien, pues mira, canción que me recuerda a alguien, hay muchísimas canciones que me recuerdan a alguien, pero hay una en concreto, que he decidido escoger, porque me la enseñó Draco, de hecho, O sea, es de un grupo que me gustaba un montón, y no había escuchado esa canción en la vida, ¿vale? De repente un día le veo jugando al Most Wanted, al Most Wanted, un grupo que me gusta, ya sabéis que canciones, de hecho tengo la cover pendiente, y es eso, es Hand of Blood, de Pulled for my Valentine, ¿vale? Y esta canción siempre la recordaré como uno de los temas que ahora mismo más me gustan, y porque eso, porque me la enseñó Draco, ¿vale? Y vendría siendo algo así. Ok, canción que me hace feliz, canción que me hace feliz, hay una canción en concreto, que no sé por qué cada vez que la escucho me acuerdo de mis paseos yendo al instituto, porque sí, los paseos por el parquecito ese, siempre paso por un parque que es muy, bueno, hay muchos árboles, hay mucha, no sé, se respira alegría, y la canción, pues la acompaña muy bien, de hecho, le dije, coño, me falta esta canción en el móvil, que me encanta, ¿sabes? Y cuando probé a escucharla pasando por ahí dije, ostras, ¿sabes? Me transmite muy buen rollo, sobre todo él. No sé, la melodía es... No sé, la melodía es... Molve, molve, según tema, canción que me recuerda a un momento específico, pues mira, resulta ser que existe una canción que me había traumatizado, ¿vale? Tal cual, es decir, esta en concreto, cada vez que escucho esta canción, me viene a la mente las imágenes de una peli que vi con 12 años, que yo no sé por qué los del colegio estaban tan depravados para poner esa peli en el colegio, y los profesores le dejaban, que era la casa de cera, ¿vale? Y claro, como por aquel entonces yo estaba en Córdoba, claro, me decían, la casa, la casa de cera. Y yo, bueno, la casa de cera, entendía la casa de cera. Digo, bueno, será una peli así romántica o nada, no, pero era la casa de cera. Esa peli que va, pues, de un señor que la gente que entra a su casa los convierte en muñecos de cera, o sea, me traumatizó esa peli. Por aquel entonces, en la radio, siempre ponían una canción de Nelly Furtado, que todo el mundo la conoce, ¿vale? Pues, eso, es esa canción. De hecho, que la escucho es como que... Gracias, moto. Realmente es un temazo, pero me ha dado el rollo. Porque me acuerdo de, ¿sabes? El tío despellejando. Bueno, eh... Canción que me sé entera. Bueno, tengo un montón de covers, ¿no? Y tal. Canción que me sé entera, pero entera con todos los instrumentos. Se podría decir, bueno, o bien American Idiot, que la dice con todos los instrumentos, o con los de tu yed, pero pensaba, dicho, no, hombre, eso, ya se sabe que te la sabes, ¿no? Bueno, pues, por otra, que tenga un mínimo de complejidad, sobre todo en la letra. Y he dicho, ostras, pues canción que me sé entera, compleja. Vamos, con una letra compleja, que no se aprende cualquiera, ¿sabes? Pues es, sin duda, el idioma de los dioses de Natch, que dice así. Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría. Si me ves perdido, te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tú. Desobediencia, tú. Sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada. Bueno, creo que ya está. Ya se sabe que me la sé, ¿no? Bueno, siguiente, siguiente, siguiente. Que se va a acabar la batidora y no es plan. Yo lo estoy haciendo así, en plan, todo rápido. Porque me he metido speed. No os droguéis, niños, ¿vale? No os droguéis. Canción que me hace bailar. Puede ser el baile metal, que bailo yo cuando voy de fiesta así, que es básicamente headbanging. O baile, el buen baile, ¿sabes? O sea, canción que me hace bailar en plan metal, sin duda, sería cualquiera de Rammstein, pero en concreto, este temazo. Este temazo que, a pesar de que es de Rammstein, es en castellano y tiene una letra muy bonita, se llama Te Quiero, puta. Oh, me he dejado el cuello, macho. Y la otra canción, ya, para bailar en plan bien, ¿vale? Que dices, ostras, esta es muy bailable. Cada vez que la escucho, me pone los pelos de punta, que lo flipas. Sería, Zed, o sea, si no habéis escuchado Zed, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Escuchad Zed, ya. Sería Addicted to a Memory. Desde. Te tiene un drop. Te tiene un drop. Siguiente canción. Canción para dormir. Bueno, últimamente, la verdad es que hace mucho tiempo que no me pongo nada para dormir. Sí, estoy hecho mierda. Pero, en mi época de que me ponía alguna canción para dormir, pues había una que me la ponía en bucle, ¿vale? Y tal cual, porque dices, ostras, es que esto duerme, duerme hasta, no sé, las marmotas duermen mucho. Bueno, da igual. Ya me habéis entendido. La canción sería claro de la canción, claro de la versión que había escuchado, si la descubrí por Crepúsculo, me podéis matar ahora mismo. Y es eso, esa es la versión que me ponía, me la ponía en bucle. ¿Por qué? Bueno. Creo que es muy obvio. Y es que además lo que te hace que te duermas es el hecho de que no tenga un tempo fijo, ¿sabes? Es eso, o sea, el tempo, es como que parece que voy a dar el dupe, pero de pasio, ¿sabes? En plan, nunca se sabe cuándo vas. Dale. El tempo, bueno. Canción que me gusta en secreto o canción que nadie esperaría que me gustara. ¿Por qué las he puesto estas dos así, ahí, ahí, mezcladas? Pues porque no sé cuál de las dos me gusta en secreto o cuál de las dos esperaría, o sea, que nadie esperaría que me gustara. Porque, mira, está nadie ahí. Así que las he puesto juntas, nadie se lo esperaría que me gustara Lady Gaga. No me gusta Lady Gaga. Ninguna canción. Pero hay una en concreto que no sé por qué, cuando la escuché dije, hostia, es un temazo. ¿Qué es eso? Tiene unos subidones de notas, ¿sabes? Que dices, ostras. Y además que Lady Gaga es una buena cantante. Unas cosas como son. Por mucho que no te pueda gustar su estilo, es una buena cantante. Y la otra, y la otra canción es de un artista que probablemente no conoceréis, o sí que conoceréis por los memes y tal, ¿sabes? De un tema que dice así como... ¿Sabes? El ruso este que canta raro, que se llama Vitas. Vale, pues los temas originales que tiene son como... No sé, es que me encanta. O sea, haz tu vuestro, ¿vale? ¡Suscríbete! Y es muy curioso porque nunca me ha gustado el sonido del acordeón, pero no sé qué tiene esta canción que digo, ostras, cuando la escuché. Brutal, brutal. Y claro, nadie se espera que me gustara porque nadie lo conoce, básicamente. Bueno, vamos a canción con la que me siento identificado. Y otra vez, no he avisado al principio del vídeo, ¿vale? Que se podían repetir artistas. Se repiten dos veces, de hecho. Y otra vez volvemos a mi querida amiga Malorina and the Diamonds. ¿Por qué? Porque tiene una canción, una canción que yo cuando escuché la letra, me paré a analizar la letra, y dije, ostras, es totalmente lo que opino yo sobre el sexo en esta sociedad, ¿vale? Porque si, la canción se llama Sexia, y bueno, no voy a dar más explicaciones, ¿vale? Porque aquí me meto en polémicas. Así que os invito, sencillamente, a que busquéis, si no sabéis inglés, buscáis alguna traducción, tal. A mí me parece, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Malorina en esta canción, y, por supuesto, es un temazo, o sea, tiene un ritmo. ¡Qué olfuitas! Siguiente tema. Yo, en cuanto leo esto, lo primero que se me viene a la mente es Tokio Hotel, ¿vale? Porque eso, yo tuve mi época ahí de adolescente que, oh, Dios mío, Tokio Hotel, los tengo que ver en directo, que me voy a casar con mil caulis, me voy a pasar de acera, ¿sabes? Más o menos. Bueno, entonces, Tokio Hotel, sí que hay alguna canción que ahora cuando la escucho digo, ostras, pues no estaba tan mal, ¿sabes? Pero, en concreto, hay una que dice, madre mía, qué rayada, qué rayada de canción, pavo, y me encantaba, no sé por qué, y es esta. Además de que, pobre en directo, no daba más, no daba más, o sea, es que encima, esta canción tiene su gracia, ¿sabes? Es que al final... Bueno, da igual, no se acaba todavía, pero al final, Riden, 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 que ya me he enterado de que es Riden, ¿vale? Total. Canción de mi disco favorito, ¿vale? Mi disco favorito de siempre, de toda la vida del mundo mundial, ha sido This is World, es decir, que se acostumas, y no me podría quedar con una canción, realmente, porque me gusta el disco entero, por eso es mi disco favorito. Entonces, si me tuviera que quedar con una, bueno, pues sí, es una que le tengo un especial cariño, porque es como que sobresale entre todas, por el estilo, por tal, porque es como una especie de balada, pero es una balada tirando a electro, imagino que ya sabéis cuál es. Y es eso, y tiene un videoclip, que es una película así un poco pseudoerótica, pero es muy artística, y entonces, y bueno, y es que la canción, o sea... Pues eso, la canción es Hurricane, de Seconds to Mars, e... Bueno, me encanta Me quedaría con esa canción porque Por eso, por lo diferente Por lo armoniosa Por lo tal Me quedaría con esa Canción que se toca con un instrumento No, ninguna Yo creo que ninguna Canción que cantaría en público Pues mira, canción que cantaría en público La que voy cantando siempre por la calle Quizás sea La de Tires Don't Fall, The Bullet For My Valentine Pero he dicho, no No, aquí Se refiere a cantar en público En plan, con micro, ¿sabes? Hacer una actuación Y ahora mismo os voy a revelar Unas imágenes muy duras Y unos sonidos muy duros Que nunca los he querido hacer públicos Porque es un poco ridículo No me siento muy orgulloso de aquel día Pero en ese momento En ese momento dije ¡Fua! Lo he petado, ¿sabes? Lo he petado ¡Que flipa! Ridiculous Eso sería Bueno One De Metallica Que de hecho A ver, no lo hice tan mal ¿Vale? Pero hay momentos en los que dices Ahí se te ha ido Ahí se te ha ido Y debes reconocer que se te ha ido Y ya está Y que no has entonado Si no he entonado También El hecho de que De que Bueno El audio en el karaoke No era muy bueno ¿Vale? No lo escuchaba No lo escuchaba Y cuando uno no escucha bien la música Pues obviamente Y no la escuchaba Y no porque tuviera baja Sino todo lo contrario Porque estaba alta Entonces claro Si la música está alta No te escuchas a ti mismo Bueno En fin Que me enrollo más que las persianas Canción que siempre escucho en el coche A ver Yo no tengo coche No conduzco Pero Sí que es cierto Que hay un disco en concreto Cuando iba con mi hermana En el coche Hace ya Tiempo Tal No sé quién iba conduciendo Pero bueno Eso Cuando anotábamos Mi hermana y yo en el coche Había un disco que teníamos Rayadísimo Que es Riot De Panamor Y entonces Una canción Que recuerdo Que escuchábamos mucho En el coche Y que nos flipábamos Mucho tal Pues Como es Muy obvio Sería Clash, clash, clash Canción que me recuerda A mi infancia Canción de mi infancia Artista Virtual De mi infancia Que digo Madre mía Qué retraso mental Que tenía yo Para que me gustara Esta música Pero es que Cada vez que lo escucho Y oye Que sigue teniendo Su puntillo La canción Manda huevos Manda huevos Puta rana loca Tío En fin Canción que quiero Que suene en mi funeral Digamos que Es complicado ¿Vale? Es complicado Porque Claro La gente Cuando yo me muera Obviamente No estará feliz Pero Precisamente por eso Hay una canción Pues que Me gustaría que sonara Primero Es una canción preciosa Y segundo Cuando la escuchas Es como Motivadora ¿Sabes? Bueno Es de la banda sonora El príncipe de Egipto Si tienes fe Y habla de cuando Bueno De los momentos malos Que Que hay que saber Llevarlos para adelante Y que si tienes fe Todo es posible Y Y Y todo eso Y que moverás montañas Y Habrá milagros hoy Si tienes fe La ilusión No ha de morir Un gran milagro Hoy Al fin veré Si tienes fe No lograrás Podrás Si tienes fe Y es eso A mí esta canción Me ha gustado mucho siempre Creo que Mis seres queridos Al escuchar esta canción Notarían Mi presencia Sabes que Realmente no me he ido Bueno Yo siempre he sido Una persona muy católica Entonces Tiene que ser esa Punto No sé si se veis Precatado Pero Se ha hecho de noche A medida que Ha ido pasando el vídeo Se ha hecho de noche Porque yo soy muy listo Y me pongo a grabar A las 7 Y soy muy listo Ya está Quedan dos No quedan más Quedan dos Canción que quiero Que suene en mi boda Exactamente No sé por qué He elegido esta Pero Es como que No sé Me ha parecido bonita Me ha parecido Curiosa Sabes Lo que Lo que Transmite Bueno Se llama Third Way to Heaven De Led Zeppelin Y es eso Es como que Vas A medida que vas Caminando Por la senda El hecho de De perseguir De perseguir el amor Y de querer Pasar toda tu vida Con alguien Sabes Pues Hombre Para la gente como yo Es algo bastante Significativo Entonces Third Way to Heaven Sabes Está Construyendo El camino Hacia Hacia el cielo Porque sigue El camino del amor And she's buying The stairway To Heaven Y llegamos a la parte Mi parte favorita Probablemente sea Mi vídeo favorito Como diría Thorman Que es la canción Que más me gusta De toda la historia Del mundo mundial Del universo Y la gente que me conozca Dirá Ostras Pues seguro que es una canción Yo que sé O de Ciertes de Gusto Mars O de Muse O de Paramore O de Bullet For My Valentine No No tiene nada que ver con eso A pesar de que también es un grupo Que me gusta mucho Que solo he escuchado un álbum entero De ese grupo Pero en ese álbum Hay una canción Que yo Creo que Me moriré Y no me cansaré De escucharla De lo Perfecta Que está Compuesta O sea O sea Esa canción La ha escrito Dios Eso es inspiración divina ¿Vale? Porque yo lo digo O sea No es Ni medio normal Como juegan Como Bueno Es una canción de 10 minutos ¿Vale? Se llama Ghost Love Score Y escucharla entera Porque merece mucho la pena Y es eso La estructura Que tiene la canción La Como saben Meter los matices Las pausas Los cambios de escala Sobre todo El pedazo de voz De Tarte Atún En el que eso Es el complemento Que hace De esta banda Tan Relódica Tan así Podría hacer un vídeo Solo Hablando de esta canción En serio El principio Te dice Estoy aquí Presente Tengo vida Creo que me he pasado Con el grupo Nunca me llegué a aprender la letra Pero Es genial O sea Es increíble De verdad Escucharla entera Porque Nunca me dejaron de gustar esa canción Nunca Y por eso La he elegido Así que Nada Mios amigos Espero que no haya durado media hora Este vídeo Y si la ha durado Pues bueno Lo siento mucho Pero es que Tengo que hacer críticas De todo Porque soy muy menómano Y nada Y espero que os suscribáis En el canal Y que os gusten mucho Mis covers Y todo lo que vaya haciendo Haré alguna que otra cosa nueva Tengo muchas covers pendientes Nada más Y cosas nuevas ¿Vale? Que ya vendrán Llego toda la vida Diciendo que van a venir Cosas nuevas Y aún no ha venido Pero ya vendrán Pinky promise Pinky promise Venga hasta Adiós ¡Gracias!